Hoy, los humanos consumimos más recursos en un año que los que el planeta puede regenerar en el mismo periodo. Según Global Footprint Network, se requieren de 1.75 planetas Tierra para poder abastecer el estilo de vida actual. Estamos consumiendo los recursos que las futuras generaciones necesitarán para vivir. Es como si la humanidad estuviera viviendo con una tarjeta de crédito. Frente a este paradigma, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se empezó a promover un nuevo modelo de desarrollo que garantice el bienestar humano ahora y en el futuro, la economía verde. Países como el Perú vienen suscribiendo acuerdos que buscan encaminar nuestro desarrollo con una visión verde, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030 de la ONU y la Declaración de Crecimiento Verde de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Estos compromisos internacionales representan un reto, pero a la vez, una oportunidad. El Perú tiene un gran potencial para el desarrollo de energías renovables, gastronomía y turismo sostenible, alimentos altamente nutritivos, así como confecciones textiles y artesanales únicas. Nuestra diversidad geográfica, variedad de ecosistemas y riqueza cultural nos colocan en una posición privilegiada. Sin embargo, no estamos aprovechando estas oportunidades. En el 2020, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto de menos 11.1% sobre el PBI peruano. Desde entonces, se vienen implementando medidas para reactivar la economía, como la inversión de 87.000 millones de soles. De las 34 medidas implementadas, ninguna promovía o contemplaba un enfoque verde. Es más, los esfuerzos que venía realizando el Perú desde el 2011 para encaminarnos hacia un crecimiento verde, salvo pequeñas excepciones, quedaron paralizados en el tiempo. Para discutir sobre este y otros puntos hoy, nos acompañan Fabiola Muñoz, consultor independiente y exministra del Ambiente y de Agricultura y Riego, Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Evidenza y ex titular del Ministerio de Economía y Finanzas, y Mario Bazán, investigador principal del Foro Nacional Internacional. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Maro Villalobos, editora de Economía y el suplemento Día 1 del Diario El Comercio. Y estamos hoy aquí, les doy la bienvenida a esta mesa redonda Perú, en búsqueda de una recuperación económica verde. Este es un espacio organizado por la coalición, por la economía verde y el Diario El Comercio, en el área de discutir y poner, hacer visibles diferentes puntos de vista sobre las alternativas que tiene nuestro país para generar diferentes opciones de crecimiento sostenible. Para eso, hoy me acompañan Fabiola Muñoz, ella es consultor independiente y ex titular del Ministerio de Agricultura y Riego y de Ambiente. Bienvenida, Fabiola. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Luis Miguel Castilla, él es director ejecutivo de Evidenza y ex titular del RONMEF. Bienvenido, Luis Miguel. Gracias, Mario. Finalmente, Mario Bazán, bienvenido también. Él es investigador principal del Foro Nacional Internacional. Bienvenido. Bueno, hoy nuestra conversación va a estar dirigida o va a estar guiada por tres grandes preguntas y estas tres grandes preguntas ustedes las van a poder responder a su turno cada uno. Posteriormente vamos también a incluir en nuestra discusión, en nuestra conversación, algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los suscriptores del comercio por nuestras diferentes plataformas y finalmente les voy a pedir una breve conclusión a cada uno. Y así sin más comenzamos esta mesa de diálogo. Fabiola, quería comenzar contigo y con la primera pregunta, si te parece bien. ¿Por qué crees que teniendo tanto potencial no se contemplan necesariamente las oportunidades de crecimiento verde cuando se piensan en medidas para reactivar la economía? Porque en realidad lo que está detrás es un cambio de cultura. O sea, no estamos acostumbrados a pensar, por ejemplo, en infraestructura natural. Estamos acostumbrados a pensar en infraestructura gris. No estamos acostumbrados a pensar en capital natural como una oportunidad. Nosotros pensamos en la agricultura, en la agroexportación, que es tan importante, pero no pensamos que en algún momento nos podemos quedar sin agua. Y el agua está directamente vinculada a los bosques. Pero hace unos años hubo un estudio en el que le preguntaban a los niños de dónde sale el agua. No hay esa conexión con lo que significa la biodiversidad, con lo que significa realmente el espacio amazónico, por ejemplo, en el Perú. Entonces, hay una disociación de los elementos. Sin embargo, ese es nuestro principal, yo diría que capital para el futuro. Y no tendríamos que pensar en que no es compatible. Por ejemplo, en la Amazonía siempre estamos pensando que la agricultura no es compatible con los bosques. Y nos han enseñado muchas veces que para tener ganado hay que tumbar el bosque. Pero lo cierto es que no es así. En Uruguay los productores de ganado aprendieron que cada vaca perdía 200 gramos por la exposición al sol. Hicieron un estudio económico y se dieron cuenta que perdían plata porque no tenían árboles. Y entonces hoy día los reforestadores principales en Uruguay son los ganaderos. ¿Por qué ese tipo de cosas no las podríamos hacer aquí? Y es que nos falta mucha investigación y mucha evidencia científica para tomar decisiones de política pública. Yo creo que esos son algunos de los elementos. Y además porque, siendo sinceros, la mayoría de las decisiones que tomamos en el país no necesariamente tienen en cuenta los Andes o la Amazonía. Conocemos poco de ese espacio. Nos es muy lejano. ¿Y esta disociación, Fia Viola, es por principalmente falta de educación o es un tema de tradición? Mira, yo creo que hay varios factores, ¿no? Por ejemplo, nosotros para decidir dónde ponemos los recursos normalmente los decidimos donde tienes más población. La Amazonía es la región menos poblada del país. Por lo tanto, tienes menor interés. Las campañas políticas tienen menor interés porque hay menos gente, menos votantes. Sin embargo, el bosque amazónico es más del 50% del territorio. Y no necesariamente hemos podido capitalizar ese potencial. Colombia tiene un extraordinario desarrollo de su turismo, de naturaleza. Y tú vas al aeropuerto de Colombia, en Bogotá, y tienes todo acerca de sus especies emblemáticas. Nosotros aquí ni las conocemos. Hay educación, pero hay también información. Mario. Bueno, yo creo que un punto central a entender es que la pandemia, por ejemplo, nos puso ante nuestros ojos el hecho de esto que todo el mundo mencionaba, ¿no? Una nueva normalidad, ¿no? Es decir, lo que logramos ver es que tenemos una resistencia al cambio enorme. Estamos retornando casi a la misma condición que teníamos hace dos o tres años atrás. Y eso es algo que nos debería preocupar. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando, ¿no? Los cambios tecnológicos, el consumo, la producción y también la geopolítica del mundo está haciendo que cada vez prestemos atención a otros temas que son más importantes para la humanidad. Y nosotros creo que todavía estamos cambiando muy lentamente sobre esos temas, ¿no? Si nosotros queremos ser un país más desarrollado y queremos duplicar nuestro PBI, de hecho la demanda de energía va a aumentar. Y si no preparamos que esa nueva energía que vamos a demandar hacia el futuro sea limpia, ninguna inversión va a venir al Perú a colocarse en este país porque eso le resta en su inserción al mercado global. Entonces tenemos que liberar alguna de estas trabas que tenemos a la energía alternativa, sostenible, justamente para poder lograr eso. El otro tema que lo comentaba Fabiola es sumamente importante es poner en valor la biodiversidad, ¿no? Es decir, ahí es el gran desafío que tenemos como país porque tenemos una biodiversidad enorme y tenemos la posibilidad de hacer grandes empresas o llegar a ciertos nichos de mercado que hoy día el mundo demanda, ¿no? Y no lo estamos haciendo. El tercer elemento es el agua. Nosotros tenemos cierta abundancia de agua, pero eso puede cambiar muy pronto, ¿no? Uno, por la contaminación y porque la estamos usando de la peor manera y no la estamos reciclando y no la estamos cuidando. Y segundo, porque la población está creciendo y la propia industria va a demandar muchísimo más recursos hídricos. Entonces ahí vamos a tener un desafío enorme, ¿no? Y el cuarto elemento que creo que es importante tomar en cuenta que implica un cambio es cómo utilizamos los insumos de lo que producimos en nuestro país, ¿no? Y eso de reducir el uso, ¿no? Reusar o reciclar, ¿no? Lo que llaman la economía circular, comienza a tomar mucho más importancia en el mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros para eso? Y digamos, y si es que este periodo de pandemia nos ha permitido hacer algún tipo de cambio, ¿no? Y preguntadas un poco, ¿por qué no hay esta generación de una recuperación más verde, no? O sea, y creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad que otros países la están aprovechando. Por lo general, digamos, siempre vemos que nos movemos al final, ¿no? Somos muy temerosos en hacer el cambio, teniendo todas las condiciones para hacerlo, ¿no? El Perú es un país que no tiene tanta infraestructura gris, ¿no? Nos hemos retrasado en ese sentido. Tenemos una oportunidad para hacerla de manera, con una infraestructura mucho, incorporando algunos cambios importantes que sean climáticamente más amigables. Ahí tenemos una oportunidad, ¿no? Pero los proyectos de inversión no están incorporando esos elementos como deberían hacerlo. Algunos sí, ¿no? Pero hay otros que no. Y creo que ahí tenemos un desafío importantísimo en este aspecto, ¿no? Y no por lo que decía Fabiola, por un tema de disociación entre... Bueno, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera que hacer un cambio nos cuesta. Parte, nos falta información y conocimiento, ¿no? Creo que las nuevas generaciones hoy en día van a la universidad y están adquiriendo estos conocimientos y están trayendo a la industria. Pero todavía hay una resistencia, hay un proceso. Creo que la acción, por ejemplo, del Estado, de la sociedad civil y también del sector privado es acelerar este proceso para no llegar tarde a las oportunidades que tendríamos como país. Y es un cambio de cultura y cambiar cultura es lo más difícil que existe. Sin duda, sin duda lo ves. Luis Miguel. No, bueno, ante todo muchas gracias. Un gusto poder compartir con Fabiola y Mario. Sin duda somos un país de grandes oportunidades y a veces uno se da cuenta cuando está fuera del país y en las discusiones que, digamos, no hay tal incompatibilidad de desarrollar infraestructura, crecimiento y a su vez ser sostenible y ser, digamos, consciente con las restricciones que tenemos y la oportunidad que tenemos. Pero acá, Mario, creo que hay dos temas que son centrales de por qué no hemos sido capaces de monetizar esas oportunidades, darle valor, digamos, al capital natural, como decía Fabiola. Yo creo que tiene que ver, uno, con el foco de la política ambiental en el país, en mi criterio, y lo otro tiene que ver con el tema, digamos, institucional, las metas que se han puesto. Y déjame empezar por lo segundo. En el país se han hecho, digamos, esfuerzos. Creo que en la época de Fabiola se aprobó un plan nacional de competitividad y una de las prioridades, creo que era la prioridad nueve, si no me equivoco, y eso justamente tenía que ver con el tema que estamos conversando. No obstante ello, se ponen las metas, pero la estructura pública que existe en el país ha impedido que efectivamente se haga el seguimiento, se priorice esta alta tasa de rotación de autoridades, esta dificultad de articular visiones, cada quien está en lo suyo, y es una que tiene una visión multisectorial y multinivel de gobierno. El rol del sector privado, lamentablemente, se ha reducido en todo este ambiente que penaliza a lo privado, se demoniza a la empresa privada, yo creo que ahí se están perdiendo importantes oportunidades. Y no hay una visión de planeamiento real, donde efectivamente lo que se plantea se ejecute y hay una rendición de cuentas. Yo creo que hay un tema institucional que creo que nos hace falta avanzar para justamente aprovechar estas oportunidades. Y lo otro tiene que ver con un foco en la política ambiental. Y yo creo que es un foco en general en la política sectorial en el país. Se tiende de alguna forma, y esto no suena a una crítica, pero quizás en algunos predios la política ambiental está dirigida a regular y a priorizar la conservación por encima del aprovechamiento sostenible de los activos que tenemos. Y eso lo que ocasiona es que haya muchas regulaciones y que finalmente sobre-regulemos a muchos sectores y que dejemos a los elefantes de al lado. Entonces, tenemos la minería ilegal, tenemos la tala ilegal, y justamente esto le quita esa posibilidad de desarrollar esas oportunidades para impulsar el crecimiento y la generación de valor y riqueza en el país. Entonces, yo creo que hay que calibrar las políticas, hay que crear una gobernanza y atender temas que no solamente afectan el sector ambiental, sino muchos sectores en la economía. Gracias, Luis Miguel. Y quería continuar con la segunda pregunta, un poco agarrando lo último que dijo Luis Miguel, Mario. ¿Qué condiciones cree que se pueden generar para garantizar justamente esta visión verde en estímulos económicos futuros? Yo creo que lo primero es que tenemos que invertir mucho en innovación, ¿no? Y la innovación pasa por crear, o sea, cambiar la forma en la que venimos haciendo las cosas, ¿no? Procesos, también productos, buscar nuevos mercados. El Perú tiene una oportunidad enorme en esto de producir poco de muchas cosas y no mucho de pocas cosas, ¿no? Entonces, no es una economía de escala, es una economía de nicho, ¿no? Y para eso necesitamos ser lo suficientemente imaginativos de crear valor en esa producción. Es decir, no se trata solamente de extraer los recursos naturales que tenemos, sino de ponerle valor, ¿no? Tiene mucho más valor si yo cojo una castaña de Madre de Dios con una aceituna de moquegua, y la inserto y la coloco en el mercado, que si pongo los dos elementos por separado. O si cojo la quinoa que tenemos con un atún y puesto ya no en una lata, sino en un empaque más sostenible, colocado en un mercado europeo y te van a pagar cinco veces lo que costaría eso de manera separada, ¿no? Es decir, tenemos los elementos, pero no es solamente una cuestión de coger estos elementos, sino hay que innovar, hay que meterle valor a aquello que tenemos. Creo que el segundo elemento es investigación y formación, ¿no? Y pongo la investigación primero, porque la investigación tiene que liderar los procesos de formación, ¿no? No se trata de formar académicamente a nuevos profesionales en carreras que no contribuyen a los procesos de nuevos conocimientos que requiere el mundo a futuro. Y ahí el Perú tiene una gran oportunidad con recursos que ha movilizado recientemente del Banco Mundial desde el Concitec, justamente para transformar algunos programas doctorales al más alto nivel y más especializado que el Perú necesita. El tercer elemento creo que es el financiamiento, ¿no? El financiamiento tiene un poder enorme de cambiar las prácticas y la cultura del sector privado, ¿no? Si tú tienes un financiamiento que te pone reglas claras en términos de conservación de los recursos, del manejo y la gestión de estos recursos y además está apuntando a cambios tecnológicos que son los que necesitamos para hacer esa gran transformación, nos va a ayudar muchísimo. Y ahí el Estado tiene que habilitar y crear las medidas habilitantes para que el sector financiero aproveche los recursos que hay internacionalmente, pero al mismo tiempo los pueda colocar con el respaldo de los sistemas de seguro, los sistemas de asignación que se requieren de manera responsable. Gracias, Mario. Clarísima la idea. Fabiola. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho y quisiera además añadir un par de cosas más, ¿no? Hace un ratito se mencionaba que existe una brecha de infraestructura. Efectivamente, nosotros tenemos una brecha de infraestructura gris en el país, una brecha de infraestructura, pero seguimos pensando que es la infraestructura gris es la única manera de cerrar esa brecha. Cuando tenemos ahora oportunidades de soluciones basadas en la naturaleza, de infraestructura verde, y esas no las estamos mirando. Por ejemplo, hay una institución que a mí me parece súper importante, que es Proinversión, ¿no? ¿Cuántos proyectos de APPs tenemos de infraestructura verde en el Perú? Ninguno. ¿Y por qué? Porque el sector o los sectores no los piden. Ya, pero, ¿y qué estás haciendo tú para promover y mirar lo que está pasando en el mundo? Los países más avanzados están transitando energías aún más limpias todavía, ¿no? Y los inversionistas grandes, los mejores inversionistas, están buscando dónde están las condiciones para poder invertir que contribuya su inversión a reducir emisiones. La transición energética de la Amazonía. O sea, nosotros aquí en el Perú estamos atrasadísimos, ¿no? Y la energía es un factor fundamental para poner en valor las otras cosas. Yo traje algunos ejemplos y además me despertaba el apetito lo que comentaba. Este es un producto, por ejemplo, el copoazú, ¿no? Yo no sé cuánta gente conoce el copoazú, pero la verdad es que a mí me encanta. En Brasil uno lo encuentra y es como el refresco, ¿no? Aquí casi no lo conocemos. Y hay mil cosas que podemos hacer. O productos de la biodiversidad que las mujeres indígenas están preparando y que se pueden exportar. O temas como estos, hemos hecho una política contra el, digamos, el uso ineficiente de los recursos, como el tema del plástico de un solo uso. Y tenemos un montón de alternativas, a diferencia de un país como Chile, que no tenía alternativas. Nosotros sí. Este es un plato de papa. Es un plato de China, pero hecho de papa. Y este es un plato de oja y bijao. Nosotros tenemos este recurso y este otro un montón. Pero antes, quizás no los poníamos en valor, no nos damos cuenta de la importancia. Pero hoy día, qué rico es comerse, por ejemplo, unas papas nativas. Y hace 20 años encontrábamos esa variedad. No la encontrábamos, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿qué gatilló ese cambio? Es un tema de cambio de cultura. Esa es una de las cosas que yo admiro, por ejemplo, de esta generación de chefs maravillosos del Perú, que apostaron por la biodiversidad y empezaron a hacernos sentir orgullosos de nuestra quinoa, de nuestra papa, de nuestro copo azul y de todos esos elementos. Entonces, creo que ahí hay un tema en el que no hemos tenido capacidad de conocer bien lo que tenemos y nos ha faltado innovación. Y hoy día, por ejemplo, la economía, para pensar en un desarrollo bajo en emisiones y el tema de la economía circular es clave. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Muy interesante también. Mario hablaba más, tal vez, del mercado internacional, de cómo colocar productos peruanos en un mercado europeo. Por ejemplo, mencionó Mario, y tú más bien hablas de este reconocimiento local que tenemos que tener nosotros mismos de las cosas que podemos hacer, con un poco de creatividad, financiamiento. Y el tema de financiamiento es clave. Y además, una cosa que tenemos que pensar los peruanos es, durante muchos años nuestros mejores productos se han ido hacia afuera. Y eso no está mal. Pero tenemos que preocuparnos también de la seguridad alimentaria y de la inocuidad de nuestros propios alimentos. Sí. Y sobre todo ahorita que la inseguridad alimentaria está, digamos, es un tema que estamos tocando en coyuntura, ¿no? Por otros temas, tal vez. Luis Miguel. Sí, no, es interesante lo que dicen los colegas. Y yo creo que un tema importante es la capacidad de poder escalar cosas. Porque muchas veces son proyectos muy interesantes, novedosos. Pero ¿cómo puedes escalar, digamos, esto a un mercado mucho más grande? Y hay temas de escala que no damos el salto, mientras que otros sí lo han dado. Yo creo que voy a centrarme en algunas cosas que he escuchado. Han hablado del recurso hídrico, han hablado de la energía y la transición energética. Y yo creo que son temas que son cruciales para el desarrollo futuro. Pero yo me pregunto, en términos de la transición energética, nuestra matriz es bastante limpia comparada con otros países. Es 60% hidro, 40% poco menos termoeléctrica, que es gas natural, que es mucho más limpia que la colombiana y otras que son mucho más intensivas en fósiles. Entonces, eso nos puede dar una oportunidad de reconvertir al país utilizando los activos que tenemos. Y un activo que tenemos es el gas natural y no demonizarlo. en estar en este proceso de llegar a las metas del 2050 y a otras que se han puesto. En el tema del agua, tenemos muchísima agua, pero el agua se desperdicia tremendamente o la cuenca del Atlántico o lo del Pacífico y se requiere un ordenamiento, un recurso hídrico. Y cuando hablamos de infraestructura, que me parece que es fundamental por las brechas que tenemos, ya el mundo está cambiando. Ya el cumplimiento de salvaguardias, digamos, no es que sea con una especie de impuesto. Es necesidad absolutamente fundamental cumplir con requisitos para poder levantar el financiamiento en el mercado de capitales, en los bancos que yo he trabajado fuera. Obviamente, si tú no pasas por el tamiz de tener claridad en la sostenibilidad del proyecto, el cumplimiento de condiciones sociales y mentales mínimas, ese proyecto simplemente no va. Y yo creo que es parte del cambio cultural y es parte, digamos, del desafío que tenemos. Pero hay una buena experiencia en términos de la infraestructura y lo que el país ha hecho, que no lo hemos logrado escalar. Cuando tuvimos el fenómeno del niño, el fenómeno costero, se creó toda una estructura de tener una reconstrucción con cambios. Y esos cambios son muy importantes porque ya es cambiar el chip, como dice Fabiola, cultural, de no simplemente cambiar el activo que se derrumbó por otro igual, sino uno que sea resiliente y uno que pueda resistir al siguiente niño que venga. Y eso finalmente tiene una rentabilidad mucho mayor que cualquier otro tipo de infraestructura hecha, digamos, con el código a la antigua. Entonces, tenemos que también cambiar el chip y tenemos que ver formas de adecuar el pensamiento. Yo concuerdo con ella. Hay muchos temas culturales y muchos prejuicios y mucha falta de información que también Iván lo señala. Damos mucho más conocimiento para justamente escalar y tener mayor innovación y mayor alcance. Es por un tema, entiendo yo entonces por los comentarios, básicamente de educación, que no estamos en ese, o no habíamos estado en este escalón con suficiente conocimiento para poder escalar esos negocios, como por ejemplo la mermelada que mostraba Fabiola. Yo te diría que, y ahí concuerdo también plenamente, en que nos ha faltado, yo creo que un diálogo intercultural. Luis Miguel ponía un ejemplo que a mí me parece fundamental. El tratamiento sobre la visión en el tema ambiental en el país. Y hemos satanizado industrias y hemos satanizado empresas, pero la verdad, y yo puedo hablar de verdad con convicción, o sea, yo me enfrenté a la minería ilegal y le pedí un montón de veces a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía que salga públicamente y que apoye este tema, y la verdad es que no se meten. Cuando queremos diferenciar las empresas buenas, porque existen empresas mineras buenas en el país que generan empleo, que hacen las cosas bien, pero existen un montón de malos, y ahí necesitamos hacer un esfuerzo como sociedad en conjunto. Deberían haber ciertos mínimos en los que nosotros, todos y todas, estemos de acuerdo. Y sobre eso no hay discusión. Entonces, es un poco de falta de información, pero también es un tema, como decían, de cultura, de perjuicios, de no sentarnos en la mesa y de no aprender. Yo he aprendido que los abogados y abogadas tenemos que hablar con los economistas y aprender su lenguaje, porque el diálogo intercultural no es solamente entre pueblos indígenas y población occidental. O sea, es también a este nivel, entre sector privado y sector público, por ejemplo. De acuerdo. Y hemos hablado de muchas alternativas, y ahora sí quisiera tal vez aterrizarlas en esta última pregunta. Luis Miguel, por favor. ¿Qué estímulos verdes priorizarías para reactivar la economía? A ver, yo creo que yo no soy muy amante de usar política tributaria y tal, pero yo creo que tenemos un activo importante, que es la biodiversidad, que es enorme y que esto efectivamente puede darse valor. Hay toda una industria, digamos, naciente, pero muy naciente, que es todos los servicios ambientales, y muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos, no sé, el Grupo Aje y el Aguaje en Loreto, que logró que las comunidades se suban al tope de la palmera, saquen el fruto y no se volaron la palmera, porque obviamente ese es un captador, digamos, tiene un rol de emisor, de capta muchas emisiones de CO2 y se puede lograr ese tipo de esquemas utilizando quizá el marco normativo que ya existe. La Casa aprobó una ley hace unos años de retribución a los servicios ambientales, a los, no sé si fue en tu época o antes, pero más allá de normas, se debe aprovechar estas oportunidades que ya existen como un primer tema. La economía circular me parece que es absolutamente clave y acá estamos en Pirinos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una industria, no sé, yo tuve la experiencia de ver de cerca el sector de caña de azúcar y yo me asombré, digamos, que la caña de azúcar sale el azúcar, sale el alcohol, sale la energía, salen los fertilizantes, el bagazo y todo eso, digamos, hay una reutilización de todo y el mercado premia a aquellos sectores que efectivamente tengan un alto componente circular. Pero esos son casos aislados que tenemos y yo creo que si el financiamiento es un tema central se tiene que movilizar este tipo de proyectos que de por sí van a traer un plus a inversionistas de impacto de afuera que están buscando dónde colocar sus recursos. O sea, acá yo creo que el tema de financiamiento es clave y tenemos todo para efectivamente jalar. Eso lo conversábamos antes de Cámaras, Maro y acá América Latina lo único que jala es lo verde porque no somos un estado frágil aún. No hay tema de, digamos, de crisis migratorias muy severas como hay en otras partes del mundo pero nuestro activo central es nuestro capital natural y nuestra biodiversidad y eso puede jalar financiamiento de fuera y justamente movilizar recursos para financiar adaptación, mitigación y cumplir los compromisos porque no estamos cumpliendo los compromisos como que como país hemos adquirido en el Acuerdo de París y muchos otros. Y vamos a tener que rendir cuentas a la sociedad. De acuerdo. Y justo Fabiola comentaba Luis Miguel sobre la caña de azúcar creo que uno de los... Este, efectivamente y a mí me encanta, de verdad me encanta escucharlo. Es una reconversión total. Total. Pero después convertido, estoy feliz. No parezco ex-MEF, parezco ex-Minam. Necesitamos que regreses al MEF no hay nada que hacer porque efectivamente ese es hoy día el mundo, el mundo cambió y el Perú se resiste a cambiar. Este es un producto hecho por una empresa peruana con bagazo de caña de azúcar pero importado el bagazo de Colombia porque aquí la mayoría de la caña de azúcar en vez de cosechar en verde quema y no tenemos una industria que capitalice esto. Yo concuerdo plenamente el tema de economía circular es fundamental. Hemos tenido ayer y hoy día un evento sobre el tema de economía circular y todo este tema que está viniendo con la responsabilidad extendida de los productores. Las empresas quieren pero dicen oye, invítame a sentarme a la mesa para ver cómo trabajamos juntos un calendario que me permita dar ese salto que necesito. Sin embargo, muchas veces no nos sentamos a la mesa con el sector privado porque el Estado se muere de miedo muchas veces. No, estás negociando. Si lo haces de manera transparente, abierta, con todas las condiciones, ¿por qué no? Cuando en realidad el sector privado sabe qué condiciones necesita y el Estado puede adecuar su marco normativo. No excesivo porque yo también concuerdo con que tenemos demasiada regulación. Y otro tema que creo que es fundamental es que no hemos logrado todavía involucrar a los ciudadanos y a las ciudadanas. O sea, no hemos tocado la fibra que hace que las personas se comprometan con este cambio. y la pandemia ahí nos ha jugado una mala pasada porque nos ha hecho retroceder en los cambios que teníamos sobre el plástico de un solo uso, por ejemplo, ¿no? Pero creo que no es tarde para retomar ese esfuerzo. Y con respecto al tema de transición energética, la única cosa que yo quería decir, yo concuerdo con que nuestra matriz energética en principio es bastante limpia, pero en la Amazonía es donde tenemos la mayor brecha de acceso y ahí yo he visto comunidades que cargan un celular con motor. La energía es la más cara de todo el país y si queremos justamente poner en valor esa biodiversidad, un turismo de naturaleza con servicios, con infraestructura, necesitamos incrementar la energía y ahí el financiamiento es clave para ese tipo de proyectos y la energía limpia. Tenemos un potencial de energía solar que la verdad no estamos usando. Entonces, ahí es donde yo veo oportunidades de trabajar y concuerdo con lo que se ha dicho. Nosotros no somos para producir cosas de gran cantidad, sino productos de nicho. O sea, nuestras papas nativas, o sea, tú comparas las papas tradicionales, las chipis, ¿no es cierto? Y cuestan cinco soles. Las nativas cuestan veinte, pero la gente las paga. O sea, ahí nuestros cafés especiales, nuestro cacao especial, esto es hecho de paiche, o sea, es un cuero de paiche. La economía circular tiene que llegar a conectarse con nuestros productos de la biodiversidad. De acuerdo. Mario. Yo creo que hay como tres actores claves que hay que mirar todo el tiempo de manera simultánea, ¿no? Es importante que el primero que se mueve puede generar un efecto dominó positivo, ¿no? Si es que tiene una escala mínima, ¿no? Porque si no tiene esa escala mínima, la gente se desencanta porque no vienen los servicios que necesitan acompañar eso, ¿no? Yo creo que ahí el Estado juega un papel importante, ¿no? O sea, si vamos a hacer una ley de vehículos eléctricos o híbridos, el Estado tiene que cambiar su flota inmediatamente, primera medida, porque eso va a jalar a que existan los servicios que acompañen esa importación y esa transición tecnológica. Liderar con el ejemplo. Exactamente, Liderar con el ejemplo creo que es la frase adecuada, ¿no? Y el Estado no es un gran jugador, ¿no? Es un jugador chiquito, pero puede ser un gran ejemplo, ¿no? Necesita igual financiamiento, un financiamiento importante para eso. Sí, pero hay los mecanismos para hacerlo, Pero te aseguro que hay un montón de plata esperando una decisión así del Estado. O sea, ese tipo de cosas atraen recursos. Pero ahí tiene que dar consistencia de políticas, porque, por ejemplo, por un lado, no sé, tú estás dando un tratamiento preferencial al GLP, al diésel, que es altamente contaminante, se desvirtúa a los selectivos en su función, que es disuadir el consumo de bienes que son contaminantes, que tienen externalidades negativas, y por otro lado, quieres también promover, digamos, el gas natural vehicular, más limpio, e incluso a la electromovilidad. O sea, acá tenemos que tener claridad de cuál es la línea, porque son líneas que se están entrecruzando unos arriba. Incluso el orden, no podemos tener un Estado esquizofrénico, porque ese es el tema. Y eso es lo que estamos teniendo, y cada vez más. Y también, por ejemplo, Mario, regresando a ti, este salto que estamos dando o que se puede dar entre lo que tenemos en este momento hasta la electromovilidad pasa por el gas natural. Y ya el gas natural empieza como a estar en una zona gris, porque estamos haciendo un salto enorme. Y de hecho no se contradice, porque al pasar a la electromovilidad tú vas a necesitar fuentes de energía para alimentar esa electromovilidad, ¿no? Y el gas puede alimentar esos procesos. O sea, no necesariamente hay una contradicción. Lo que hay que ver es un poco la escala en la cual esto se va a movilizar porque se reacomoda en función de las decisiones. Y eso pasa un poco por lo que mencionabas un rato. No estamos dialogando, ¿no? Es decir, el Estado, el sector privado, los ciudadanos están dialogando. Y paso a mi segundo agente, que creo que es el sector privado. El sector privado es el que tiene la mayor capacidad de hacer cambiar las cosas. Y estas decisiones pasan un poco por tener la tranquilidad macroeconómica, digamos, de inversión y de generar cambios que hacia eso tenemos que avanzar como país. y segundo de tener alguna claridad sobre las decisiones políticas que acompañan ese proceso. Pero va a ser el sector privado el que impulse y el que genere esos grandes cambios. Y el tercer elemento que me parece fundamental y lo mencionaba Fabiola es el del consumidor. El consumidor tiene un poder enorme pero para eso sí necesita tener información, tener los mecanismos de transparentar esa información hacia todos los usuarios. Y el consumidor tiene que exigir yo creo que dos cosas en el futuro. Uno, que sean responsables que toda la producción tenga, digamos, esa trazabilidad necesaria para consumirla sabiendo que está consumiendo algo que es responsable con el ambiente. Pero lo segundo es calidad. En el Perú creo que estamos un poco acostumbrados a consumir cosas de calidad y tenemos que hacer ese cambio cultural también. poner valor implica tener buenos estándares de calidad y el reconocimiento de la cadena productiva pasa por estos estándares de calidad y de, por ejemplo, certificar que se haga un pago justo a todos los actores en toda la cadena de producción, que la logística se mantenga y no se contamine, digamos, aquello que estamos produciendo porque el mercado internacional cuando queramos salir es sumamente exigente con eso y ya nos ha pasado nos han devuelto buques llenos de quinoa nos han devuelto cosas que han estado contaminadas en el camino por no tener una trazabilidad y poder comprobar que justamente aquello que decimos que vamos a un mercado de nicho es efectivamente un mercado de nicho. Hay una cosa con el consumidor porque yo encuentro que en las políticas últimas que se están adoptando el consumidor es el último en estar en la mente de los asedores de política pública cuando se como no tienen voz organizada no están sindicalizados entonces se hacen regulaciones que finalmente le pasan la factura a un consumidor con un producto o más caro o de menor calidad entonces eso se aplica en múltiples esferas y lo que estamos conversando no es digamos hace parte de esta dualidad que tenemos en la economía una economía formal ultra rígida favorecimiento de algunos intereses puntuales pero la masa no tiene ni voz y que se puede efectivamente beneficiar de una oferta de calidad que sea sostenible y amigable digamos con el ambiente y ahí es un ganar-ganar claro y es un cambio generacional también o sea la gente más joven te consume cosas que tengan que certifiquen por ejemplo que toda la cadena productiva ha recibido un sueldo justo y pagan más y pagan más efectivamente entramos ya a la ronda de preguntas de suscriptores y quiero empezar con Fabiola la primera pregunta que en realidad es muy ilustrativa diría yo nos consultan ¿qué relación tiene la economía circular con la economía verde? bueno muchísima porque la economía verde lo que te plantea es como tú puedes hacer un desarrollo un crecimiento usando de la manera más eficiente los recursos que tienes hemos hablado del agua por ejemplo pero por otro lado la economía circular lo que busca es también no pensar en este desarrollo lineal de productos sino en cómo tienes una circularidad donde no hay desperdicios ni de agua y eso implica un uso más eficiente de ese recurso ni de lo que antes llamábamos basura que en realidad son residuos de una actividad que le sirven como materia prima o le pueden servir a la otra y eso es un círculo virtuoso entonces es clave que empecemos a mirar esto y tenemos algunos indicadores que preocupan en el país por ejemplo cuando pensamos en el tema del uso más eficiente de los recursos y tenemos una tasa de deforestación anual de 200.000 hectáreas o sea ¿tienen idea de lo que significa perder 200.000 hectáreas de bosques por año? el impacto en biodiversidad el impacto en pérdida de servicios ecosistémicos es enorme estamos perdiendo miles de puestos de trabajo ahí además de todos los otros impactos ambientales que tiene entonces creo que esa relación es súper clave y es para un país mega diverso como el Perú una de las cosas en las que más deberíamos entrar nuestro esfuerzo reducir deforestación usar de manera eficiente el agua promover economía circular promover por ejemplo el turismo que es una actividad importantísima Colombia aprovecha muy bien el turismo de naturaleza hay rutas de aves que en el Perú podríamos desarrollar por miles y además generando empleo local que es un tema súper interesante entonces hay una relación ahí directa perfecto gracias Fabiola Mario la economía verde solo puede darse en las grandes empresas o también en las pequeñas las grandes empresas tienen una ventaja a veces porque tienen más recursos de capacidad de reinverdir digamos en nuevas innovaciones algunas veces pero en el Perú como conversamos que produces poco de muchas cosas en verdad lo que esperamos es un modelo distinto si uno piensa en grandes corporaciones como Intel por ejemplo no es una empresa gigante es un montón de microempresarios que tienen un estándar de calidad y que suministran una industria que alimenta las computadoras de todo el mundo igual la Toyota es decir esos modelos que funcionan como un modelo de mercado de estructura empresarial son los modelos que quizás deberíamos de explorar en el país cuando vemos biodiversidad y vemos la lúpula que está en distintos valles interandinos es bien difícil que una sola empresa tenga el control de todo eso es mucho más esperable que tengamos muchas microempresas localizadas que tengan una empresa como le llaman una empresa tractora que genere digamos este lo que llaman un business to business empresa vendiendo de otra empresa y que genere además valor agregado a eso entonces Fabiola mencionaba el paiche y uno piensa también en los productores en el Perú cuando tiene su productor de paiche ¿en qué industria está? ¿en la industria de la carne? ¿en la industria de los restaurantes para la parte alimentaria? ¿o está en los alimentos balanceados con las vísceras que tiene? ¿o está en el cuero y en la moda llevándose el producto a París a los desfiles de moda? ¿o está en el colágeno en la industria cosmética que tiene altísimo valor agregado si no mira Natura en Brasil? es decir un mismo productor puede estar en distintas cadenas globales de valor a niveles muy micro ¿no? y generando además esto de no tener nada que sobre ¿no? y todo lo que sobre se reutiliza para una nueva industria entonces hay una oportunidad enorme digamos con un enfoque distinto de lo que sería digamos la estructura empresarial en el país y esto facilitaría también muchísimo por ejemplo el financiamiento ¿no? si nosotros damos el financiamiento a través de una empresa tractora que le llega tecnología a los microproductores para elevar el estándar de calidad cierra las brechas de productividad y genera digamos un mayor impacto en los ingresos de los trabajadores también ¿no? entonces si hay modelos que se pueden impulsar que se están impulsando y que no son nuevos en el Perú ¿no? la leche digamos tiene ese modelo de recolección y de transferencia tecnológica de una empresa mediana o grande hacia empresas que contribuye entonces creo que si hay oportunidades solamente que hay que promover o generar los incentivos para que esto ocurra en mayor escala gracias Mario y finalmente la última pregunta de los suscriptores que también nos puede llevar ya a las reflexiones finales de cada uno y Luz Miguel puede empezar ¿qué ventajas tiene la economía verde para países como el Perú? ya un poco que lo hemos hablado pero aterricemos la idea creo que el riesgo más grande que tiene el país es el estancamiento económico es el riesgo más más grande que tenemos y tenemos pocos motores y tenemos un potencial de tener más motores si podemos desarrollar de manera sostenible el sector forestal la mediana y pequeña minería o sea hay un potencial enorme que está ahí para justamente evitar caer en un estancamiento y seguir retrocediendo en digamos en el nivel de vida de la gente yo creo que ahí es un tema de urgencia y hay dos factores que yo creo que son importantes en lograr migrar hacia este nuevo modelo países como el Perú son países de ingreso medio pero lo que lo hace distinto es que tiene esta riqueza potencial de economía circular de biodiversidad que le permite captar recursos concesionales de afuera o de inversionistas de impacto para aumentar y financiar mucha de la de esto que es costoso entonces yo creo que debemos aprovechar de captar estos recursos de afuera y para eso tenemos un marco regulatorio claro una política consistente este y ejemplos como el chatarrero que no funciona o ejemplos de una transición equilibrada energética pueden ayudar y lo último y viendo los productos de Fabiola es que Capital Natural es sin duda una palanca de desarrollo enorme porque tú logras conjugar conservar el bosque digamos y a su vez agregar valor a la sociedad sin que haya esta competencia digamos tradicional y absurda que ha habido cuando se ve como una suma cero cuando efectivamente puede ser una suma positiva de acuerdo gracias Luis Miguel Fabiola alguna reflexión final a ver yo estoy gratamente sorprendida de la conversión del ministro del ex ministro de economía pero ese es el mundo y él es un hombre de mundo y lo que ha visto y lo que ha dicho ahora es lo que está pasando esa es la oportunidad que no podemos perder en el Perú y al margen y yo también concuerdo con que el principal problema que tenemos es el estancamiento económico porque con eso nadie gana y la deforestación va a crecer el cambio climático nos va a pasar por encima a todos y a todas y todo el mundo va a perder al margen de las diferencias políticas que podamos tener hay algunos acuerdos que como país necesitamos tomar un desarrollo bajo en emisiones por ejemplo no importa quien lo impulse no importa por donde empieces pero todo lo que hagas tiene que ayudar a reducir emisiones de gases de efecto invernadero lo segundo la biodiversidad tenemos ese como principal capital natural bacán piensa en conectividad en vías de comunicación pero la lógica tiene que ser el menor impacto y la mayor poner en valor esos motores de desarrollo que sean los niveles justamente de lo que tenemos que es esta biodiversidad maravillosa en nuestro país hay ciertos mínimos ciertos acuerdos a los que tenemos que llegar no importa la cartera política que tengas o el lugar donde estés sector privado sector público ciudadanía necesitamos sobrevivir en tiempos de cambio climático lo que estamos jugando ahora es la sobrevivencia no estamos en tiempos para competir ni siquiera ni pelear o sea necesitamos colaborar y ese es mi mensaje más importante lo ambiental en general te debe unir no te debe separar de acuerdo Mario si yo creo que si veíamos las noticias en estos días con las olas de calor en Europa con las lluvias que no se veían en mil años en Texas con los huracanes que están ocurriendo con mayor continuidad decir que no existe el cambio climático es una locura tenemos que actuar y tenemos que actuar muy pronto y creo que en el Perú un poco como mencionábamos tenemos muchísimas oportunidades que las podemos aprovechar y aquí sí hay que llamar digamos a los jóvenes digamos para que sean esos consumidores responsables y que demanden a los productores que hagan esos grandes cambios y con su consumo pueden orientar esa producción a los productores al sector empresarial creo que ya están dando muestras hay muchos espacios de diálogo que también hay que reconocer todo ese avance nosotros estamos acostumbrados también a ser muy haters o sea siempre a criticar al otro y no vemos todo lo que se ha avanzado y cuando vemos a la sociedad civil o vemos a los empresarios o vemos al propio Estado vemos grandes avances pero no discutimos esos avances discutimos lo que no hemos hecho pero creo que hay que construir sobre lo que ya hemos avanzado y creo que ahí hay una tarea sumamente importante y quiero llamar y aprovechar el espacio también para llamar la atención de los medios de comunicación cuando vemos noticias sobre los temas ambientales y las noticias positivas sobre las cosas que hacemos son muy poquitas son escasas y los medios de comunicación quizás son el mecanismo por el cual podemos impactar muchísimo a mucha gente todo el tiempo no solamente un momento sino todo el tiempo y creo que ahí hay una tarea y agradecemos creo que este espacio porque es un ejemplo de lo que se puede empezar a hacer y traer todos esos casos de ejemplos y sentar acá a los propios productores a conversar con ellos para que nos cuenten sus desafíos sus desafíos no son pocos tenemos una coalición por la economía verde y tenemos ahí varias empresas que nos dicen si la empresa normal tiene dificultades para acceder a financiamiento nosotros que estamos incursionando en reemplazos del plástico no nos creen entonces nos es más difícil movilizar ese apoyo para salir al mercado y creo que ahí hay que cambiar esa cultura también de escucharlos de valorar todo el esfuerzo que tienen todo el conocimiento que han acumulado para hacer lo que están haciendo y ponerlo en valor y justamente generar una comunidad que también alimente estos procesos y no solamente sectores productivos necesariamente o puros y duros sino también en el ARPE por ejemplo por supuesto en la Amazonía que es fantástico también y bueno solo como reflexión final de mi parte creo que una de las ideas más importantes que han tocado los tres durante esta conversación es que la sostenibilidad debe ser rentable y la escalabilidad la escalabilidad de los proyectos y de las ideas e iniciativas que hayan en el sector público en el privado es algo que hay que mirar sí o sí de lo contrario no vamos a avanzar y finalmente les agradezco nuevamente Mario, Fabiola, Luis Miguel por haber estado aquí y a todos ustedes en casa igualmente muchas gracias será con nosotros hasta la próxima Música Música